Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de MicroSD, el único programa que te cuenta todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. En la semana hubo bastante noticias muy variadas. No sigue la novela, pero sí sigue otra novela. En este caso viene por el lado de las imágenes. Muchos laboratorios están haciendo mucho hincapié en la inteligencia artificial para restaurar imágenes, las que están pixeladas o las que están borrosas. La verdad que a nivel de ahora, yo me imagino que acá a un par de años, ni siquiera a 10, 20, sino a un par de años, vamos a encontrar miles de tutoriales de cómo resolver miles de fotos mal sacadas, movidas. O sea que en cualquier momento, no importa la calidad de fotos que vos saques, va a haber una oportunidad para poder volver a restaurar estas fotos que tanto queremos. Pero tenemos, como siempre te digo, el popurrí de toda la semana tecnológica. Te cuento antes las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, la página de la productora que es TV Canal 11. No miento, la página de la productora es amstudio.com.ar y nuestro propio canal es tvcanal11.com.ar. Y nos pueden seguir, pueden darle me gusta a todas las redes sociales que siempre aparecen acá abajo o acá arriba para que nos puedan seguir constantemente. Y tenemos un especial que vamos a dar recién en Play On sobre los mejores juegos que tuvo la PlayStation 5 en el lanzamiento. No han pedido muchos acerca porque hemos estado uno solo, vamos a mostrar todos a partir de ahora porque nos han dicho, che, al final no vimos nada, vimos muy poquito. Vamos a hacer un programa especial solamente con los videos de la PlayStation 5 que sale ahora a fin de año. Pero que te parece si arrancamos en este caso con el programa de micro SD. Arrancamos ahora el programa del día de hoy, en este caso vamos con lo que están desarrollando, donde no, sino en Japón. Previo a la pandemia, y esto hay que reconocerlo, fue premio, premio, previo a la pandemia, han desarrollado una inteligencia artificial para controlar a los empleados la cuestión de la higiene. Y para poder controlarlo habían puesto en una especie de baño un monitor con una inteligencia artificial que solamente te mostraba las manos y te estaba diciendo si la estabas enjabonando y limpiando como se debe hacer. En caso de que daba negativo, te saltaba una alarma roja para que vos vuelvas a lavarte las manos. Esto fue previo, porque ya se veían venir que no eran tan pulcros, que había que hacer un recambio, que había que hacer unas modificaciones con respecto al tema de la higiene del personal. Bueno, lo malo que tenía este sistema, que no controlaba quién era el que se había lavado bien y quién era el que se había lavado mal, porque solamente enfocaban las manos. Han progresado, pero en cambio hoy en día, esta marca que la ha hecho Fuchisu, que es muy conocida a nivel mundial, ha desarrollado esta marca para poder realizar este sistema y hoy lo está empezando a vender a diferentes empresas. Imagínense que hoy en día, las empresas de gastronomía que necesitan que el personal tenga las manos idóneas, sin tipo de virus ni nada, le viene perfecto. Así que hicieron un experimento previo a la pandemia y que hoy vino como anillo al dedo. Por fin, Facebook acaba de escuchar a todos nuestros usuarios, a todos, como si yo fuera parte de Facebook, pero bueno, ojalá fuera parte. Pero acaba de escuchar a todos, porque hoy en día los usuarios de Facebook van a poder optar por suprimir, por eliminar, para que no te muestren más publicidades de políticas. O sea, hoy arranca en Estados Unidos. A medida que esto vaya avanzando, va a estar en todos los países. Significa que, bueno, este año Argentina no tiene campaña política, el año que viene sí la va a tener, pero ya va a ser el año que viene y ya esperemos llegue ese sistema para que uno pueda navegar tranquilamente por Facebook sin tener que estar viendo publicidades políticas una tras la otra y que son todas las mismas, todas aburren. Así que hoy vamos a tener realmente la posibilidad, mediante la configuración, que uno puede optar por verlo o por no, la mayoría obviamente va a votar por no, para que directamente te aparezcan cualquier publicidad y no las políticas. Después está la trama, o está la trampa en este caso, ¿cuál? De que hagan figurar como que no es una publicidad, es un comentario, es un nesquio, es uno a otro, y te muestran igualmente publicidades. Siempre está la engaña pichanga en el cual, está la inteligencia en el cual van a tener las campañas políticas para poder mostrarte publicidades sin ser una publicidad o campaña política. ¿Cómo lo van a hacer? Y bueno, ya veremos. Arranca primero en Estados Unidos y después de cómo se desarrolla ahí, vamos a ver cómo se desarrolla a partir de ese momento en todo el mundo. ¿Se acuerdan que el año pasado contábamos acerca del problema que tiene Estados Unidos con Francia? ¿Por qué? Porque Francia está diciendo, mirá, la verdad que ustedes tienen muchas compañías de electrónica, o en este caso de tecnología, estamos hablando de Apple, Amazon, Google, Facebook sin más lejos, en el cual hacen muchos negocios en Europa, muchos negocios en Francia, y le dejan muy poco dinero, de todo el dinero que se están llevando de Europa. Deberían de pagar un canon un poco superior. Cuando esto se dio a conocer, estalló la bomba, en el cual Donald Trump dijo, si ustedes nos aplican ese impuesto a las empresas digitales, nosotros vamos a poner impuestos a sus propias empresas para Estados Unidos. Fue como una amenaza contra amenaza, sea truco que lo retruco. Quedó todo ahí. El tema que ahora no solamente es hacia Francia, sino que es hacia toda la comunidad europea, en el cual están encabezando Italia, España y Francia, sobre todo con el tema de que endurecer todo lo que venga de Estados Unidos. Todas las empresas digitales que superen un cierto monto de dinero de facturación, tienen que pagar un impuesto extra. ¿Por qué? Porque les corresponde, porque se llevan todo el dinero y no dejan nada para esos países. Estados Unidos que respondió, que va también a una especie de amenaza a Donald Trump, de que también ello va a incrudecer los impuestos que ellos tienen en Estados Unidos. ¿En qué terminará? No se sabe, pero esto ya viene golpeándose desde el año pasado, se siguen golpeando este año y cómo terminará esto no se sabe. Van a llevar un arreglo, porque son todos políticos, o sea que nadie gana, nadie pierde, el único que gana y pierde, en este caso, pierde el público, ganan ellos, seamos sinceros, el público siempre, o en este caso los ciudadanos, son los últimos que siempre terminan perdiendo, pero en este caso hay que ver en qué pasa con la guerra que tienen las empresas, o la comunidad europea, con las empresas de Estados Unidos. Decir hoy en día que Google Chrome es el navegador más utilizado en el mundo mundial no es ninguna novedad. Que intentan hacer cosas para que poder robarte información tampoco es novedad. Lo que sí fue medianamente noticia, fue la gran cantidad de add-ons, de complementos, hacia el navegador, que entraban en tu sistema, no solamente para robarte los datos, entraban al sistema para robarte todo lo que podían robarte, sobre todo información, entraban a tu historial, qué página entraste, qué compraste, qué sí, qué no, todo tu recorrido, bueno, entraban en todos lados y eran supuestamente empresas que se dedicaban al seguimiento, al anti-spear, anti-spear, sobre todo con el tema de las redes sociales, para controlarte, para que estés más protegido, y en realidad era todo lo contrario, lo que hacían era vigilarte, tratar de llevarte toda la información que pudieran hacia el exterior. El tema estaba que el gran grueso de todos esos software que eran maliciosos que estaban dentro de Google Chrome, pertenecían todos a una misma persona, todo a un mismo empresario, que en el cual en su momento fue comprando muchas empresas para que se dediquen todas a lo mismo. ¿Cómo hacían? Bueno, saltaban muchas vallas de seguridad de la parte de Google para que puedan entrar dentro de tu navegador con publicidades o tal vez publicidades engañosas, en el cual te dicen, quiere ver, sí, y vos pongas lo que pongas te incursaba de prepo ese add-on y vos tal vez no te dabas cuenta. Bueno, y es en un rastrillaje y han encontrado un montón de estos add-ons que supuestamente vienen para beneficiarte la vida y lo único que están haciendo es robarte información, lo que van a hacer es eliminar. Han eliminado una gran cantidad de aplicaciones. De seguro vos capaz que ahora entrás y dices, che, acá había un ícono que ahora no lo tengo y capaz que tampoco sabías para qué servía. Bueno, lo que están haciendo ahora es eliminar. Todos los días están eliminando muchas aplicaciones que estaban dentro de las librerías, de los complementos de Google Chrome que hoy ya no van a estar más gracias a que han encontrado la forma de eliminarlas porque todas pertenecen a un mismo usuario. Y ahora vamos por el lado de Twitter que lo que quiere hacer a partir de ahora es implementar el tema de el llamado, los mensajes de voz. Así como va a ser mensaje de texto o mensaje de voz por WhatsApp, hoy en día también lo va a tener Twitter. 140, hoy son 280, el gran cambio que hubo. Yo creo que esta nueva gerencia que tiene la parte de Twitter ha cambiado un montón. Muchísimo en el tema de la cantidad de caracteres han duplicado, la posibilidad de los siglos de la continuación ha modificado y hoy en día va a incorporar lo que son el mensaje de voz. Vas a encontrar una especie, todos pensábamos que había un micrófono, un parlantito, no, una señal de ondas en el cual vos vas a apretar al igual que si fuera un WhatsApp vas a escribir, vas a hablar y vas a poder hablar 140 segundos, como los 140 caracteres pero 140 segundos, no más. Ahora, pregunta lógica, ¿qué pasa si te pasaste 240, hiciste 150 segundos de un mensaje que querías comunicar? No pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que te va a mostrar en el primer tweet un tweet de 140 segundos y en los 10 segundos te crea un hilo, como son los textos, te va a crear un hilo en el cual lo vas a poder escuchar después más abajo. O sea, en realidad vas a escuchar todo de continuado. Y lo bueno que tiene es que solamente esto está pasando ahora por la parte de iPhone, la parte de Android todavía no la tiene, el iPhone es que cuando vos escuchas o te encontrás con un audio vas a poder verlo y tiene la opción de dejarlo como una especie de flotante arriba de todo para que vos puedas seguir leyendo todos los tweets mientras vas escuchando el audio. Cuando se termina tenés la opción de la X que vas a poder cerrarla o la tirás para el costado y la buena opción que tienes es la parte de iPhone. Ahora, ¿cuándo se va a instalar esto en la parte de Android? No se sabe, pero está al caer en cualquier momento Android también va a tener la posibilidad de tener textos en Android, en Twitter, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque supuestamente las leyes que tiene Apple es que no permiten que haya otro App Store dentro de su propia App Store. Esto significa que Facebook, en la parte de Facebook Gaming, cuando tiene su plataforma llena de juegos, está orientada más como una plataforma en la cual vos podés elegir el juego que querés jugar y es una plataforma dentro de otra. Y según el artículo bla que tiene Apple, eso no está permitido. Entonces vos, que sos usuario de iPhone y querés tener el Facebook Gaming, no lo vas a poder tener dentro de tu celular porque no te lo deja. Está prohibido dentro del Store de Apple. Obviamente hay quejas, hay recontraquejas a nivel público, privado, abogado. Pero bueno, hay un artículo que lo dice. Ellos dicen que no son una plataforma, pero el sistema que tiene sirve sin parecer y hay una puja de da y de vuelta. El problema viene por otro lado, que los juegos que tiene Facebook son muy parecidos a los juegos que tiene Apple. Entonces es como que estarían creando una competencia en sí misma dentro de su propia librería. Y eso es lo que no quieren. Y no es que lo han inventado. El código está, el código existe. Pero de ahí a que lo puedan interpretar de una manera o lo interpreten de otra, queda el criterio de cada uno. Y están ahí los abogados, sobre todo los abogados de Facebook, porque les conviene estar dentro de Apple para tener otro público más. Bueno, esto en que va a terminar no se sabe, porque hay dos guerras de pesos pesados para ver quién tiene la plataforma. Hay videojuegos, si la tiene Apple o la tiene en este caso Facebook. Vamos por el lado de Wikipedia. ¿Qué está pasando con Wikipedia? Bueno, hay algo muy raro lo que está pasando. Porque hay 3.000 millones, 3.000 millones, 3.000 páginas menos que están siendo visitadas por Wikipedia. No es que se van a perder, están perdidas, no existen más. El problema está en que hoy en día, cuando uno busca algo de cualquier persona en historia, cualquier personaje que uno quiera encontrar, y uno pone en Google ese personaje, o la edad que tiene, o la altura que uno enseguida entra, lo busca y lo encuentra enseguida, es que el sistema que tiene Google es que busca en las páginas, generalmente es Wikipedia, es una de las primeras, y encuentra el dato que estás buscando y es lo que primero te muestra. Entonces directamente vos ya desde Google, ese pequeño dato de edad, la altura, el apellido, si tiene hijos, está casado, preguntas comunes que uno puede llegar a buscar, la encuentra directamente en el navegador. Y nadie entra a la página de Wikipedia. Y hay 3.000 páginas menos en las cuales no están entrando en Wikipedia. Y si bien no afecta, porque no es un comercio, es una institución sin fines de lucro, y si bien afortunadamente gracias a las donaciones Wikipedia sigue estando bien, el problema también radica en que en otras páginas sí tiene problemas. Porque hoy en día Google tiene un sistema que está siendo muy cuestionado, muy útil para nosotros, muy útil para vos, muy útil para mí, porque quiere buscar un precio, quiere buscar algo, y dentro de las primeras opciones ya aparece eso que evita que vos entres a la página del usuario, a la página del dueño, que entres a una página de cine, porque vos querés saber qué horario en el cine está, o la sinopsis de una película, ya la tenés directamente ahí y no entras a la página del cine. Y eso trae muchos problemas. A Wikipedia no le trae, pero han detectado que hay muchísimas menos entradas en las páginas de Wikipedia. Vamos ahora por un desarrollo que está muy interesante por el lado de la fotografía. Remini, Remini, así es, Remini, es una aplicación que está online, que la puede bajar al celular si querés, o directamente la haces a nivel online, que vos directamente podés tener una foto borrosa, una foto antigua, una foto media fea dentro del celular, o la tenés digitalizada, te la podés cargar, y vas a esta página, a esta aplicación, subís la foto, va a los oridores, la chequea, la analiza, y en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, no quiere decir que sean dos segundos, pero sí, tal vez, en 40, 50 segundos, te tira la foto arreglada y completamente digitalizada perfectamente. Si está borrosa, te la deja perfecta. Si es antigua, te la deja nueva, como si fuera sacada recién hoy en día. Es una aplicación muy interesante, que está muy bien, funciona muy bien, se la recomiendo que entren, sobre todo si tienen fotos antiguas, de sus abuelos, tal vez en el día del padre, de sus tatarabuelos, fotos de ustedes cuando eran chicos borrosas, de poca calidad, digitalícenla, sacan una foto, Google tiene una aplicación para sacar fotos de las fotos, para que no salga con el flash, tienen que sacar como 3 o 4 fotos, hace una sola, que va a tener, o sea, va a estar fuera de foco, porque la original está fuera de foco, la mandas a Remini y te la digitaliza para que quede con la foto sacada con una calidad, que se lo hubiese sacado hoy en día con tu propio celular. Ahora, cuestiones a tener en cuenta. Tu foto va a estar en un servidor ajeno, no sabemos quién la tiene. Según la política de ellos, no se quedan con copias y no la reparten. De ahí a que sea cierta, la verdad, hoy en día uno desconfía y un montón de todo. Pero por lo menos, por parte de ellos, dicen que las fotos no quedan alojadas, una vez que se descarra, se borra y que no son compartidas con nadie. Pero bueno, si vos querés una foto, arriesgate. Y ahora vamos por el lado de Flash Adobe. Flash, chao Flash, no va a estar más. Directamente ya a fin de año, caduca la opción que le habían dado ya en el 2017, que dijeron que no le iban a dar más soporte. Y le dieron un tiempo como para que de acá a X cantidad de años, no iba a estar más con el soporte de Flash, por la cantidad de vulnerabilidades, la cantidad de agujeros negros que tiene, y que fueron muchas veces ataques de los hackers para poder robar información entrando a tu máquina. ¿Cuándo dijeron? Bueno, va a ser a fines del 2020. Dicho y hecho, han hecho una noticia acerca de Adobe, que este año, en diciembre, el 31 de diciembre, va a ser la última actualización o el último soporte técnico que va a dar de Adobe Flash, de Adobe hacia Flash. ¿Qué va a pasar después? Bueno, después no se va a descargar más. Ya directamente el 1 de enero, de enero que viene, 2021, no va a estar más la página dentro de Adobe, no se va a poder descargar. Tal vez la pueda descargar de otras páginas, de otros lados, para poder funcionarlo. Ahora, el problema está en que ya no va a tener soporte, no va a tener garantías. Si te entran por ahí, vos no le podés hacer lío a nadie. El problema también estuvo este año respecto a las páginas de videojuegos. Por ejemplo, Fripp. Fripp, en este caso, si bien es una página que tiene su parte modernizada, con los lenguajes de HTML5, que es lo que están viéndose a reemplazar, muchos han querido jugar juegos y le han pedido que se actualice. Y depende del navegador que vos tengas, por ejemplo, el Chrome. Chrome te dice, bueno, te da la opción, ¿querés jugar? Yo te dejo jugar, pero corre bajo tu propio riesgo. Entonces vos ponés, acepto los riegos, te entra Flash y vos podés jugar al videojuego. En Firefox directamente ya no te deja. En Excel, que es la parte de como Internet Explorer de Microsoft, tampoco más te deja. O sea que ya hay navegadores que no lo admiten. Todo el paquete de Chrome, ya sea Opera, Safari, el que venga, Safari no, Opera, vas a poder jugarlo porque tenés la opción. Pero a partir del año que viene, directamente ya no va a haber más soporte. No vas a poder jugarlo más. Hay que migrar. Adobe le dio tres años para que vos puedas hacer el cambio. Si no lo hiciste, lamentablemente hoy estás de malas. ¿Cuántas veces hemos visto fotos en el cual están los chiquitos, hay personajes y está pixelada la cara? Y vos decís, che, no se ve nada. O hay una foto en la cual vos querés hacer zoom. Zoom, mucho zoom porque está muy alejada y está muy pixelada. Y esa foto y esa cara, la verdad que no se ve. Es indescifrable. ¿Quién puede llegar a ser? Bueno, hay una empresa en este caso que lo que está logrando hacer es de una foto pixelada a hacerla en la foto real. ¿Y cómo lo realiza? Por inteligencia artificial. Es muy buena. Tiene un gran acierto, la verdad, porque te muestran la foto original, la foto pixelada y la foto empleada por la inteligencia artificial. Y es casi idéntica. La verdad que le pifian por muy poquito. Tal vez no detecte los lentes, tal vez no detecte una mueca o audio, pero en sí la calidad de la foto es impresionante. ¿Y cómo lo realiza? Bueno, por prueba y error. Generalmente es, depende del contexto que tenga, busca una foto similar dentro de las características que puede llegar a tener. Y lo que logra es, por ejemplo, bueno, logra una cara. ¿Qué hace con esa cara? La pixela. Y la compara pixelado con pixelado original. ¿Son parecidos? Y no, la verdad que no. Bueno, vuelve para atrás y vuelve a modificar. Lo hace tantas veces hasta que encuentra una foto que pueda llegar a ser que cuando la pixela de nuevamente sean parejas. Cuando encuentre que esa pixelación son mutuas o tienen un 99% de compatibilidad, recién ahí te muestra la imagen. Es rapidísimo. Lo logra hacer, vayas a saber uno cómo. Pero hoy en día si tenés fotos pixeladas, porque tal vez era una muy mala calidad, que cuando les tiraste se te pixeló toda, todavía tenés chances de poder recuperarlas. ¿Cómo? Gracias a este sistema. Funciona y la verdad que uno ve las imágenes y funciona realmente. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok YouTube porque creo que antes no le dejé TikTok eso TikTok también nos podés seguir en nuestra página web que es laproductoraamstudio.com.ar y en nuestro propio canal de televisión que estamos hablando de TV Canal 11 .com.ar mi nombre es Alfredo Muñoz y nos vemos la semana que viene .com.ar .com.ar